La clase importa. Probablemente ya lo sabes porque eres una persona que vive en sociedad, pero ¿sabes cuánto importa realmente? La clase social es un gran determinante de muchos de los aspectos más fundamentales de la vida moderna, desde tu educación hasta tus creencias, así como tus valores, tu trabajo, tus ingresos, y no sólo cómo vives, sino también cómo mueres. La clase comienza a importar desde el comienzo de tu vida. Cuando hablamos de socialización anticipatoria, hablamos de aprender a encajar en un grupo del que algún día formarás parte, como un género o una raza. Y un tipo de socialización anticipatoria es la socialización de clase, en la que los padres transmiten a sus hijos los valores que conllevan ser de clase alta, media o trabajadora. Tomemos un ejemplo sencillo. Supongamos que eres padre y tu hijo se niega rotundamente a comer brócoli. ¿Cómo respondes? ¿Le haces comer todo el plato y le dices que no deberían desperdiciar comida? ¿O les permites tomar decisiones por sí mismos sobre lo que comen? Ahora quizás estés pensando, ¿qué? ¿Qué tiene que ver comer brócoli con la clase? Pero la forma en que los padres de diferentes ámbitos de la vida abordan la crianza de los hijos puede ser muy diferente según la clase social, como descubrió la socióloga estadounidense Annette Laro en su investigación sobre estilos de crianza. Veamos cómo la clase social puede afectar al tipo de padre que eres o que tienes. En la década de 1990, la investigación de Laro se centró en observar a las familias de estudiantes de primaria de clase media alta y de clase trabajadora. Al hacer esto, se dio cuenta de que los padres tenían enfoques muy diferentes sobre cómo educaban y disciplinaban a sus hijos. Descubrió que los padres de clase media alta tienden a estar muy involucrados en la vida social y académica de sus hijos, cosas como programar en el calendario los días de ocio, actividades extraescolares y revisar sus tareas todas las noches. Por el contrario, los padres de clase trabajadora, que tenían más probabilidades de tener menos tiempo y dinero para dedicar a estas actividades, tenían más probabilidades de no invertir en la estructuración del tiempo libre de sus hijos. Es más probable que estos niños no jueguen con quienes estén en su vecindario que tengan citas para jugar. Según Laro, los padres de clase trabajadora también suelen dar más importancia a la obediencia y la disciplina en comparación con los padres de clase media alta. Por ejemplo, un padre de clase trabajadora podría decirles a sus hijos que coman brócoli porque yo lo digo. En cambio, un padre de clase media alta hablaría con sus hijos sobre la decisión para que aprendan a decidir por sí mismos. Así que sí, el rechazo de un niño pequeño al brócoli y la respuesta de sus padres pueden revelarnos algo sobre la clase social. Estas diferencias en la crianza no son las únicas variaciones en los valores y creencias entre las clases sociales. Las opiniones políticas también difieren. Los estadounidenses de clase alta tienden a ser conservadores en términos fiscales y progresistas en lo social, mientras que los de clase baja suelen ser lo contrario. Incluso la religión varía según la clase. Los estadounidenses con mayores ingresos están más presentes en grupos protestantes liberales, como los episcopales y presbiterianos, así como en el judaísmo, hinduismo y ateísmo. En contraste, los estadounidenses con menores ingresos son más propensos a ser protestantes evangélicos o católicos. Las creencias y valores no son lo único que varía según la clase social. Un componente importante de las diferencias de clase se nota mucho en la educación y cómo esto afecta el éxito en la vida. La educación a veces se llama el gran igualador. Cuantas más personas tengan acceso a una educación de calidad, más igualitaria será una sociedad. O eso es lo que se piensa. Pero la calidad de la educación que se recibe varía según la clase social en la que se nace. Esto es preocupante, porque la educación podría hacer que las desigualdades siguiesen pasando de padres a hijos. Hay varias formas en las que la clase social influye en la educación en Estados Unidos. Primero, ¿dónde vives? La separación por ingresos o la tendencia de que familias con ingresos similares vivan en los mismos vecindarios es muy común en Estados Unidos. Un apartamento en un buen vecindario con baja criminalidad, buenas escuelas y vivienda de mejor calidad cuesta mucho más que una casa en una zona con más criminalidad y contaminación, donde la educación y las oportunidades de trabajo son irregulares. Una de las razones por las que el acceso a la educación varía según la clase es que las escuelas públicas en Estados Unidos se financian principalmente a nivel local. Esto significa que los niños que crecen en barrios ricos tienden a tener acceso a mejores escuelas, porque esas comunidades pueden proporcionar más financiación. Vivir en un vecindario mejor tiende a significar acceso a mejores instalaciones educativas, así como a tecnología como computadoras, buenos maestros y una variedad más amplia de clases y actividades extraescolares. Y eso suponiendo que vayas a una escuela pública. Los niños de clase alta tienen más probabilidades de asistir a escuelas privadas, y esta tendencia continúa cuando terminamos la escuela secundaria. Los niños que crecen en la clase trabajadora o con bajos ingresos tienen muchas menos probabilidades de asistir a la universidad y aquellos que lo hacen tienen muchas más probabilidades de asistir a escuelas públicas estatales o colegios comunitarios de dos años, que son opciones más accesibles. Entre las universidades de élite, la mayoría de los estudiantes no provienen de familias de bajos ingresos, provienen de las clases más altas. Un estudio reciente sobre la clase social y la asistencia a la universidad encontró que en 38 universidades de Estados Unidos, incluidas 5 de la Ivy League, que son un grupo de 8 universidades privadas de élite como las de Dartmouth, Princeton, Yale, Penn y Brown, más estudiantes provenían del 1% superior de la escala de ingresos que de todo el 60% inferior. Esta desigualdad se debe, en parte, a que se da preferencia a los estudiantes heredados, cuyos padres o familiares fueron a esa universidad. Estas políticas mantienen las desigualdades de clase y hacen más difícil que las personas de clases socioeconómicas más bajas suban en la escala social. Además, las conexiones que se hacen en universidades prestigiosas suelen ayudar a conseguir buenos trabajos y éxito financiero en el futuro, lo que nuevamente hace que sea más probable que la desigualdad se transmita a una nueva generación. Y, por supuesto, el poder político y económico tiende a concentrarse entre quienes se encuentran en la cima de la escala de clases sociales. ¿Sueñas con ser presidente cuando seas mayor? De los 10 presidentes que han ocupado el cargo en los últimos 50 años, 6 asistieron a una escuela de la Ivy League para poder realizar sus estudios de pregrado o posgrado. Todos y cada uno de ellos tenían al menos una licenciatura, así que en este caso la educación parece más una gran barrera que algo que iguale oportunidades. Sin un título universitario hay trabajos que son prácticamente imposibles de conseguir. Los trabajos que se pueden conseguir sin un título universitario tienden a tener menor prestigio, salarios más bajos y un mayor riesgo de peligros laborales. La clase social no solo afecta cómo vives, sino también cómo mueres. Las tasas de mortalidad y enfermedades varían según la clase social y los estadounidenses de clase alta viven más tiempo y de forma más saludable. Un hombre en el percentil 80, es decir, en la parte alta de la escala de ingresos, vive en promedio 84 años, mientras que un hombre en el percentil 20 vive en promedio 78 años. Las mujeres suelen vivir más que los hombres, pero la diferencia de ingresos sigue siendo similar. Las mujeres en el percentil 80 viven unos 4,5 años más que las del percentil 20. ¿Por qué existe esta gran diferencia? Algunas razones son obvias. Si tienes más dinero, puedes pagar una mejor atención médica. Bueno, hablando de Estados Unidos, ya eres afortunado por recibir cualquier atención médica. Otros motivos pueden no ser tan evidentes. Por ejemplo, los estadounidenses con bajos ingresos suelen comer alimentos menos saludables. No es solo que la gente elija comer así. Hay un patrón en el que la clase social influye en lo que comen. Muchas veces los alimentos poco saludables son más baratos, tanto en dinero como en tiempo. Los estadounidenses de clase baja suelen tener menos tiempo libre y menos dinero para gastar en cocinar comidas saludables. Después de todo, es mucho más rápido y barato comprar algo en McDonald's que pasar una hora cocinando una comida con costosos ingredientes orgánicos. Además, muchos estadounidenses de bajos ingresos viven en lo que se llama desiertos alimentarios, barrios donde es difícil encontrar alimentos frescos como frutas y verduras. Otras diferencias de clase vienen de los trabajos que suelen tener las diferentes clases. Los estadounidenses de clase alta y media suelen tener trabajos administrativos a tiempo completo, que generalmente tienen menos exposición a materiales peligrosos y menos riesgos de accidentes en el trabajo. Además, estos trabajos suelen tener horarios más flexibles. Menos peligro y menos estrés es igual a mejor salud. También es más probable que los trabajos a tiempo completo ofrezcan beneficios como seguro médico y días de enfermedad pagados. Es mucho más difícil cuidar de tu salud si no puedes faltar al trabajo para ir al médico o descansar y recuperarte, pero esa es la realidad para muchos estadounidenses de clase trabajadora. Las diferencias de clase en la salud no solo tienen que ver con tener dinero para pagar una mejor atención médica, también se trata del tipo de trabajo, el vecindario donde vives, tus ingresos, tu educación y todas las maneras en que estas ventajas se combinan para influir en tu vida. Imagínate dos personas, dos personas muy ricas. Una de ellas heredó su dinero, tuvo la suerte de nacer en una familia con muchas propiedades y riqueza. La otra persona trabajó para conseguir lo que tiene. Empezó desde abajo y después de años de esfuerzo y decisiones inteligentes, construyó un imperio empresarial. Ahora bien, ¿quién crees que merece su riqueza? Sociológicamente lo interesante aquí no es tu respuesta. Lo interesante es que diferentes sociedades en diferentes épocas y lugares tienen respuestas distintas a esta pregunta. Porque la idea de quién merece ser rico, exitoso o poderoso está relacionado con cómo la sociedad clasifica a las personas. Una de las primeras cosas sobre cómo se organiza la sociedad es que esto pasa en todos lados, pero de diferentes maneras. Todas las sociedades dividen a las personas, pero cómo lo hacen y las ventajas o desventajas que traen varía en cada lugar. La estratificación social existe en todas las sociedades y no se basa solo en diferencias individuales, sino que es una estructura social organizada que afecta a todos. Esto se ve en los efectos de la estratificación social, independientemente de las elecciones o características personales de las personas. La sociedad permite cierto grado de movilidad social. En Estados Unidos es más común la movilidad horizontal, donde las personas cambian de trabajo sin cambiar de clase social. Cambiar de clase social no depende solo de los logros personales, sino también de factores externos como crisis económicas o reformas importantes. La estratificación social también se basa en lo que la gente cree. Estas creencias incluyen cosas como pensar que el éxito se consigue con esfuerzo, meritocracia, que las posiciones sociales son justas por razones culturales o religiosas, o que algunas razas son mejores que otras. Estas ideas hacen que las desigualdades permanezcan normales y justas. Si la gente no creyera que el sistema es justo, no existiría. Estas creencias hacen que los sistemas funcionen y nos dicen quién merece ser rico, exitoso o tener poder. Estos cuatro puntos nos ayudan a entender qué es la estratificación social, pero no nos dicen mucho sobre cómo se ve en la vida real. Por eso los sociólogos hablan de sistemas de estratificación como cerrados o abiertos. Los sistemas cerrados son muy rígidos y no permiten mucho cambio social. En nuestros sistemas, tu posición social depende del estatus que heredas al nacer. Por otro lado, los sistemas abiertos de estratificación permiten una movilidad social mucho mayor, tanto hacia arriba como hacia abajo. La posición social se gana, no se hereda. Ahora bien, estos términos son bastante teóricos, así que veamos algunos ejemplos de sistemas más cerrados o abiertos, así como de sociedades que están en el medio. El sistema cerrado típico es el sistema de castas. De ellos, el sistema de castas de la India es probablemente uno de los más conocidos. Y aunque es un sistema social de importancia cada vez menor, todavía domina en partes de la India rural y tiene un fuerte legado en todo el país. El sistema de castas tradicional tiene cuatro grandes divisiones, llamadas barnas, brahman, castrilla, vaisya y sudra. Dentro de estos barnas hay cientos de grupos más pequeños llamados hatis a nivel local. Este sistema de castas es una forma tradicional. Es un claro ejemplo de un sistema muy rígido, cerrado y desigual. La posición de casta no solo determinaba qué trabajos eran aceptables, sino que también controlaba fuertemente la vida diaria y los resultados de la vida de sus miembros. El sistema requería que las personas se casaran dentro de su propia casta. En la vida diaria, el sistema de castas determinaba con quién podías interactuar y cómo, con reglas que limitaban el contacto entre las castas superiores e inferiores. Todo esto se basaba en fuertes creencias culturales y religiosas, viendo la casta como un derecho de nacimiento y vivir dentro de sus restricciones como un deber moral y espiritual. Vemos una variación del sistema de castas en la Europa feudal, donde la sociedad se dividía en tres grupos, la nobleza, el clero y los plebeyos. Aquí también el nacimiento de una persona determinaba su posición social. Por ejemplo, los plebeyos pagaban la mayor cantidad de impuestos y debían trabajo a su señor local, por lo que tenían pocas expectativas de mejorar su posición. Todo el orden social se justificaba con la creencia de que estaba ordenado por Dios y que la nobleza gobernaba por derecho divino. Ambos sistemas de castas se basaban en la familia y antepasados de una persona para determinar su posición social. Pero la raza también se ha usado como una manera principal de dividir a las personas en sistemas sociales cerrados. El sistema de apartheid en Sudáfrica, por ejemplo, mantuvo una separación legal entre negros y blancos durante décadas. El apartheid negaba a los negros la ciudadanía, la capacidad de poseer tierras y cualquier participación en el gobierno nacional. Las leyes de Jim Crow, en el sur de Estados Unidos, que mantenían la segregación racial y discriminaban a los afroamericanos, fueron otro ejemplo de un sistema cerrado. Antes de eso, la esclavitud también era un sistema cerrado que dividía a las personas por raza. En contraste con los sistemas de castas, los sistemas de clases son más abiertos. No se basan solo en el estatus heredado al nacer. En cambio, combinan el estatus heredado y los logros personales de una manera que permite cierta movilidad social. La clase es el sistema de estratificación que tenemos en la sociedad estadounidense. Ser de clase baja en Estados Unidos no es lo mismo que ser un intocable en la India. En los sistemas de clases, los límites entre las categorías suelen ser borrosos y hay mayores oportunidades de moverse entre diferentes clases sociales. De hecho, el sistema estadounidense de estratificación se basa en la idea de que es posible, a través del trabajo duro y la perseverancia, subir en la jerarquía social y alcanzar una posición de clase más alta. El sueño americano es que cualquiera, sin importar lo pobre que sea, pueda salir adelante con sus propias fuerzas y subir de clase social con solo trabajo duro y sentido común. El sistema estadounidense es más meritocrático que la Europa feudal o la India tradicional. Pero la idea de que la gente sube de clase por sus méritos se usa para explicar por qué algunas personas son pobres y otras ricas, pero también es una forma en la que la sociedad realmente funciona. En un sistema de estratificación abierto y basado en clases, es fácil creer que cualquiera que no suba de clase social merece su pobreza. Como se supone que un sistema de clases meritocrático es abierto, es fácil olvidar que hay muchas cosas fuera del control de una persona que afectan su clase social. Pero al igual que el sistema de castas indio y el sistema de propiedades feudales impusieron límites a ciertos grupos, el sistema de clases estadounidense limita hasta dónde puede llevar el trabajo duro a algunas personas. El sistema de clases en Estados Unidos tiende a mantener las mismas desigualdades que ya existen. Porque las ventajas con las que empiezas tienen un impacto increíblemente poderoso en dónde puedes terminar. Esta es en parte la razón por la que Estados Unidos todavía está estratificado según criterios de raza y género. Dicho esto, estas desigualdades ya no están escritas en las leyes, lo que muestra que el sistema de clases es más abierto. Debido a esta apertura, las personas en los sistemas de clases pueden tener situaciones mixtas, donde tienen cosas que suben su estatus y otras que lo bajan al mismo tiempo. Cuando hablamos de estatus socioeconómico incluimos tres cosas, ingresos, educación y prestigio ocupacional. Un ejemplo de inconsistencia de estatus es el de un profesor adjunto que tiene una muy buena educación, pero gana muy poco dinero. Hay una inconsistencia entre estos diferentes aspectos de su estatus social. Los bajos ingresos tienden a disminuir su estatus social, mientras que al mismo tiempo un alto nivel de educación y el respeto social por ser profesor universitario mejoran su estatus social. Algunos sistemas de estratificación incluso afirman que sus ciudadanos son completamente iguales, como lo hizo la Unión Soviética. Tras la Revolución Rusa de 1917, la URSS se estableció como una sociedad teóricamente sin clases, pero la desigualdad es más que solo económica. La sociedad soviética estaba dividida en cuatro grupos, cada uno con diferentes niveles de poder político y prestigio. Los aparachis o funcionarios gubernamentales, los intelectuales, los trabajadores industriales y los campesinos rurales. Quieren ser comunistas donde todo es de todos, pero si ascendiendo de clase no quiero compartir lo que tengo, como ves, la estratificación es universal, pero variable. Hemos explorado cómo la clase social afecta diversos aspectos de nuestras vidas, desde la educación y la salud, hasta las oportunidades y la movilidad social. Ahora queremos preguntarte, ¿estás contento con tu posición en tu clase social? Y si no lo estás, ¿qué crees que necesitas hacer para cambiar de clase? ¿Qué acciones ya estás tomando para lograrlo? ¿Crees que algún día lo conseguirás? Subamos nuestro próximo vídeo, así que nos vemos en él. Un saludo.